Ya pasó un mes desde que Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron de manera sorpresiva en una hacienda de Morelos, México. Es de conocimiento público que la relación sentimental de estos cantantes inició de una manera controversial debido a que el representante de Regional Mexicano llevaba una relación con Kazu, la madre de su hija Inti, de forma el famoso Intempestiva dio a conocer la ruptura y poco días después anunció el nuevo romance con su ahora esposa. Pese a los dimes y diretes, Aguilar y Nodal han disfrutado de su amor, y lo han presumido a los cuatro vientos. Incluso, no dudaron en dar conocer lo bien que la pasaron durante su luna de miel, que incluyó formar parte de las diversas celebraciones de cumpleaños de Pepe Aguilar. Ahora, los tortolitos cumplieron su primer mes de matrimonio. Para festejarlo, Ángela sacó a la luz un vídeo, en blanco y negro, donde se le ve bailando de manera romántica con su marido, ella le canta el bolero, contigo en la distancia. Ambos lucen felices, él abraza a su cónyuge de manera cariñosa mientras escucha atento la interpretación. Un mes vida mía, escribió Ángela Aguilar para acompañar dicho audiovisual que dio a conocer en una historia de su cuenta de Instagram. Este primer aniversario llega en medio de los rumores que apuntan a que Christian Nodal visitó Argentina, tierra natal de Cazu, para llevar a cabo algunos acuerdos con respecto a la manutención y cuidado de Inti. De hecho, el propio artista dio a conocer que existió la visita previo a su viaje a Puerto Rico, donde está ofreciendo diversos conciertos en estos días.